¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación. En el programa semanal ¿Sabías qué? te presentamos Los Nombres de Dios Conocer a Dios es el viaje más maravilloso de la vida. Y una parada imprescindible es descubrir sus nombres en la Biblia. Nombres con los que Él se ha querido revelar en la historia. Usar esos nombres para nuestra adoración y para invocarlos en tiempos de necesidad se convertirá en algo esencial de nuestra vida de fe. Pero estos nombres de Dios, ¿qué significan? ¿Quién es Dios? Dios es Espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Desde el primer capítulo del libro de Génesis se presenta como la revelación que Él ha dado de sí mismo. Revelación sin la cual nosotros no podríamos conocerlo. Jesús se revela en cada uno de estos nombres. Por eso nuestro mayor deseo y el propósito de este nuevo espacio es que Dios nos lo pueda dar a conocer a través de su palabra. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Otros nombres y títulos de Jesús Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14 Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de Señores y Rey de Reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Jesús es el Rey soberano. Cristo es soberano sobre todos los reyes y gobernantes. Como súbditos de su reino, debemos serle completamente leales. Estoy seguro de que todos coincidimos en que nadie, salvo nuestro Señor Jesucristo, merece tan augusto nombre. No es exclusivamente Rey, ni tampoco es el Rey más grande que hayan visto los siglos. Ni es un emperador soberano sobre todos. No, su nombre es infinitamente más grande que todo eso. Él es Rey de Reyes. A lo largo de toda la historia ha habido multitud de reyes como gobernantes. Prácticamente en todos los países del mundo, e incluso en los más remotos pueblos o tribus, la autoridad ha estado casi siempre representada por un rey. Desde los más grandes imperios hasta las más humildes aldeas, las dinastías reales se han perpetuado a lo largo de los siglos. Una mirada a los pasajes bíblicos que hablan de Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores, nos ofrece mucha información sobre el significado de estas frases. La frase Rey de Reyes se utiliza seis veces, incluyendo tres veces en relación con Jesús. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 6 y en los versículos 15 y 16, leemos. A Jesús se le llama aquí Rey de Reyes, junto con otros títulos para mostrar su rol único y perfecto como Dios. Claramente aparece como divino y con un poder mayor que el de cualquier otro gobernante. En el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14, podemos leer. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y todos los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Una vez más, el título de Señor de señores se utiliza para enfatizar el poder y la autoridad de Jesús. El mismo énfasis se ve en el otro uso en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. En el Antiguo Testamento, esta frase se utilizó dos veces para referirse a Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17, leemos. Porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. El énfasis está en el poder y la fuerza del Señor. Ningún otro se compara con él. Y en el Salmo 136, versículo 3, leemos. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Una vez más, se ve el énfasis en un Señor perfecto, incluyendo aquí el aspecto del amor fiel que perdura para siempre. En el Nuevo Testamento, las tres veces que se menciona Señor de señores, está junto a la frase Rey de reyes. Lo podemos leer en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 15, en Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14, y capítulo 19, versículo 16. ¿Por qué? En primer lugar, porque sirve de paralelo poético en cada pasaje. En segundo lugar, es la interesante conexión entre el Señor Dios del Antiguo Testamento, como Dios de dioses, y Jesucristo, como Dios en el Nuevo Testamento. Aunque a menudo pasa desapercibido para las personas que lo leen hoy, los primeros lectores judíos habrían entendido que llamar a Jesús Dios de dioses era una afirmación de su deidad. En conclusión, está claro que el uso de Rey de reyes y Señor de señores en relación con Jesús pone de relieve su poder, gobierno y autoridad absolutos. Nadie se compara con su poder o capacidad de liderazgo. De hecho, las Escrituras declaran que sólo hay un Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. La afirmación del Nuevo Testamento de que Jesús es Dios lo incluye como parte de la divinidad trina, que consiste en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que Dios os bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo de ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, en el programa semanal ¿Sabías qué? Los son hombres que Dios. Cosas que debes saber. Cosas que debes saber. Cosas que debes saber. Cosas que debes saber. Cosas que debes saber.